¿Quién es? Yo adelanto que estamos hablando con una pionera, parte de la historia, de un hito del deporte argentino que fue la participación de la Selección Nacional de Fútbol Femenino en el Mundial de 71 en México. Pelu, lo primero que quiero saber es, ¿cómo llegás a la Selección Nacional? ¿Qué pasaba en ese momento con el fútbol femenino? ¿Quién te descubre y quién te convoca? Bueno, en realidad allá el fútbol femenino en esa época era un entretenimiento, no era un deporte. No se le daba bolilla a la mujer que juega la pelota, al contrario. Éramos las machonas que hacíamos lo que no se debía hacer la mujer. Antes no era como ahora, que la que quiere juega al fútbol, boxea, hoy en realidad la mujer hace realmente lo que se le da la gana, en buenos términos. Pero antes no, empezando por la familia, no la mía, pero generalmente a veces la familia, las mamás. Dejá esa pelota, andá, que vos sos una nena, no tenés por qué jugar a la pelota. Eso era muy común antes. A vos no te importaba y además tampoco te molestaban con eso, ¿verdad? No, porque yo era hija única y mi papá era muy compañero mío, me llevaba a todos lados. O sea que me crié mucho con mi papá, yo inclusive, mi papá me hacía barriletes y me llevaba a la calecita, a todos lados. Y a la cancha. Y a la cancha siempre, siempre, vivía en las canchas. Entonces yo, por ahí no soy tan hábil jugando, pero entiendo bastante de fútbol porque he visto mucho fútbol y me gusta. Sigo viendo fútbol. Yo cuando hay un partido que más o menos me interesa, lo veo, generalmente, sobre todo si juega independiente. Sos fútbolera. Sí, sí. De siempre. Sí, sí, sí. Y ahí, diéndole la pelota a adolescente, también jugando en el barrio, ¿te dejaban jugar los otros chicos? Sí, sí, los pibes ningún problema, al contrario. Yo jugaba, como se jugaba antes, uno contra el otro, que uno patea a la otra taja, el otro patea a la taja al otro y así. Eso lo jugábamos. Cabeza poco, pero antes se usaba también el... Claro, el Coca-Cola que le hacían nosotros. Cabeza. Y este... Sí, aparte cuando iba al campo con mis primos jugábamos a la pelota porque en el campo hay que inventar juegos porque uno no se para, uno no aburrirse. Así que jugábamos a la pelota y poníamos a las tías de arquera. Ah, qué lindo recuerdo. Con mis primos, sí, era un lindo recuerdo. Y bueno, una vez de casualidad, mirando así el Canal 13, no me acuerdo en qué fecha, debe haber sido también para el 70, más o menos la década del 70, seguro. Este... Hicieron un torneo, así como para entretener, qué sé yo, entonces hicieron un torneo por televisión y trajeron varios equipos. Equipos también para el... El fútbol así de salón, como quien dice, ¿no? El futsal, como se le decía. Y bueno, antes trajeron y... Y estaba, por ejemplo, qué sé yo, Provincia y Capital, estaba Rosario y Buenos Aires, este... Y bueno, se armaron varios equipitos con distintos nombres y se hizo como un torneo. Y así empezó... ¿Dónde estabas vos? ¿En qué equipo? No, 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 yo todavía no jugaba. Ah, no jugaba. Yo lo vi por televisión. Ah, bien. Cuando termina el torneo, dicen ahí en el canal, que la mujer, la chica o lo que sea, que quisiera o le gustara o jugara al fútbol, se presentara en tal lugar para tomarle una prueba porque querían formar equipos. Entonces yo, este... No, a mí no se me ocurrió nunca, no quería, no, no se me ocurría, pero en mi casa empezaron. Dale, anda vos, que vos sabés, que vos te gustas. Bueno, tanto, tanto, tanto me insistieron que dije, bueno, voy, total, que me cuesta. Fui y me presenté. Y me hicieron jugar y me dejaron. ¿Había muchas chicas que habían ido a esa convocatoria? Había... Sí, no tantas, no creo que había tantas. Ya la mujer antes no se animaba mucho a hacer las cosas. Hoy la mujer va y hace piquete, hace de todo. Antes ni siquiera levantábamos la voz porque no era tan fácil la mujer antes de hacerse ver. Entonces, bueno, fui, me tomé, me quedé, formaron un equipo que se llamaba Las Estrellas del 13. Ya estabas en la tele. Y ya estaba en la tele. No, es que no salíamos en la tele, sino íbamos a jugar por los barrios. Ah, mirá. Íbamos a jugar por los barrios con equipos de barrios y de clubes. Y un buen día se acercó un señor, se llamaba Harrington, que él sí tenía equipos de fútbol, que era el que había llevado a las chicas al canal. Y él tenía jugadoras, tenía, qué sé yo, no sé, como 30. Hacía años que hacía eso. Juntaba chicas, las hacía hacer, formaba distintos equipos y las hacía jugar entre sí. Un día eran un equipo, otro día eran otros equipos, se cambiaban la camiseta. Y eran como exhibiciones que armaba de fútbol femenino. Claro, claro, exacto. Era como una diversión, como una cosa. No nos permitían que eso fuera deporte. O sea, no lo querían llamar deporte. La mujer no podía ser deportista futbolera, por ejemplo. Bueno, entonces se jugaba por diversión. Íbamos así a lo... Me acuerdo que una vez también jugamos para una nena que tenía que comprar una silla de ruedas. O sea, también para beneficio de algo. O sea, se armaban esos torneos así. ¿La gente concurría a verlos? Sí, sí. En los barrios sí. Generalmente si uno iba a jugar contra el barrio. Claro. O sea, venían a ver a las chicas de... Que a veces nos decían, che, no jueguen, traten de ir para atrás porque si no, no van a venir a verla. Claro, si ganamos siempre nosotras, la gente no... ¿Había mucha diferencia? Y a veces sí, porque también estaba eso de... Nosotros ya estábamos acostumbradas a jugar y las pibas de barrio eran un poco más tímidas. Pero no, había chicas que jugaban muy bien. Lo que pasa es que costaba. Y el equipo que se había formado, el que fue a la selección, que es una selección no reconocida en realidad. La nuestra, la selección que fue a México, no es reconocida como selección. La AFA no la reconoce. No, la reconoce como selección. Recién en el año 91, creo, está la historia por ahí, si la buscan va a salir. En el año 91, creo que recién salió y se creó el Día de la Futbolista Femenina. Y justo fue en agosto, no me acuerdo qué día, porque Elba Selva, que es una goleadora, una jugadora nata, es divina cómo juega esa mujer, que todavía juega, tiene 74 años y juega, todavía hace jueguito, y hace otro deporte también, hizo cuatro goles a Inglaterra. En el Mundial. En el Mundial. Antes de que lleguemos a ese partido que vamos a hablar también de ese, también un recuerdo y una fecha que creo que el fútbol femenino tiene que empezar, el fútbol argentino empezará a poner dentro de sus partidos históricos, así como hablamos del Mundial 86 y de tal partido, de ese. Pero, ¿quién les viene con la idea de decir, bueno, chicas, hay un Mundial en México, ¿qué hacemos? Sí, este señor Harrington tenía muchas conexiones, era un señor que no tenía recursos casi, pero tenía muchas conexiones, no sé cómo se enteraba él. Y dice, chicas, dice, van a venir de México a... Ah, porque él, cuando yo estaba jugando, que se presentó a donde yo estaba jugando, yo me acerqué, si él estaba llevando chicas, y me fui a jugar con él, integré el grupo que él tenía, y ahí empecé a jugar en los equipos de él. Y entonces un día, dijo, practicábamos en unos potreros, unas canchitas de... ¿Toda la semana entrenaban? ¿Tenían así eso? No, nosotros no le dábamos tanta bolilla al entrenamiento, si había un partido era mejor. Es como todo, como hasta ahora. Sí, la linda jugada. Hasta ahora, cuanto menos tengas que hacer gimnasia, mejor. Es así siempre, tal cual. Si el argentino, además de muy jugador, sería más disciplinado, seríamos el sumo del sumo los argentinos. Porque el argentino, para mí, no sé, yo soy una fanática argentina, que digo, si empezamos a mirar, nosotros estamos... Si no estamos primero, estamos segundo, tercero, o dentro de los primeros, estamos siempre. En muchos deportes, porque empecemos a ver el historial argentino y en casi todos los deportes nosotros... Siempre nos destacamos. Nos destacamos en cualquier cosa. Y eso que no tenemos recursos, porque generalmente no hay... A veces y muchas veces no hay ayuda de los gobiernos o de las instituciones. Bueno, vos la conocés bien con esta historia que estás contando, ¿no? Si no las reconocían y la AFA, ¿y cómo hicieron para viajar? Bueno, no, no. Viajar no fue difícil porque vino una delegación mexicana a buscar, porque ellos, al hacer el Mundial 70, le quedaron muchas cosas. Entonces, idearon el Mundial 71. Fue el único país de América que hizo un Mundial. Entonces, ¿qué pasó? Venían Inglaterra, Francia, Dinamarca, Italia y, lógicamente, México. Pero no había equipos americanos. De esta parte de Sudamérica, ninguno. Claro, nadie. Entonces, vinieron a buscar equipos. Y se ve que las únicas que reunimos, vamos a decir, las expectativas o lo que deberían tener los seleccionados, a pesar de que nosotros éramos jugadores de potrero, nada más. No teníamos nada para mostrar mucho. Y nos invitaron a que fuéramos a jugar a México y el comité organizador nos pagó el pasaje a todas. Había un cupo de personas que podíamos llevar, integrantes. Entonces, nos pagaron el pasaje de ida. Teníamos el, ¿cómo es allá? El Hotel Internacional, hermoso hotel, donde parar. Eso no nos costó nada. Nos daban... O sea, nosotros no pagamos un solo centavo. Al contrario, como sacamos una medalla de plata, después la medalla de plata, desgraciadamente, como no cobramos un peso, porque la jugadora no cobraba, era amateur, tuvimos que dejar las medallas por dinero para poder traer, aunque sea, un peso de vuelta. Y, digo, ¿se prepararon para eso? ¿Tenían botines, camisetas? Había... Contame esa parte. Bueno, esa parte fue muy triste y como casi todo lo que hace Argentina fue un papelón, pero bueno, nosotros fuimos, inclusive casi sin darnos cuenta de lo que estábamos haciendo, porque nosotros no tomamos la dimensión de lo que estaba haciendo este grupo de muchachas que les gustaba jugar al fútbol, nada más, no sabíamos lo que estábamos haciendo, lo que iba a representar lo que habíamos hecho. Entonces nos fuimos allá con un bolsito, usábamos sacachispa porque no teníamos botines en esa época. El famoso sacachispa. El famoso sacachispa, con eso jugábamos. Y llegamos allá y el señor Harrington no pudo viajar de Buenos Aires para allá porque el señor que no tenía recursos tenía problemas con su documento, no sé qué. No pudo viajar. Así que llegamos allá con el secretario de Harrington. Llevamos... Lo único, tuvimos la suerte, que la Unión Transporte y Automotor de Buenos Aires nos dio una mano. y nos prestó un camping que tenía todas las comodidades, tenía canchas de fútbol y nos tuvieron un mes dándonos la casa, comida, como quien dice, o sea, alojamiento con comida y todo y para que pudiéramos entrenarnos en ese mes preparamos el cuerpo porque éramos chicas que no teníamos... Si, no, te ponés en casi un rol de atletas. Claro, tuvimos que en un mes yo bajé 5 kilos y tenía esto de acá, es un músculo y me pegabas acá y era una piedra. Pero a las 8 de la mañana nos sacaban en pleno invierno entre los árboles... ¿Quién las entrenaba? Había un señor que no sé cómo apareció que era masajista. Que fue... Después me enteré que era... le hacía masajes al expresidente Menem. Tengo un recorte por ahí en casaco. ¿Por el nombre? Y era chileno este hombre. Entonces el de masajista salió el director técnico nuestro y él nos preparó. Nos preparó muy bien, la verdad que nos preparó muy bien. Fuimos con el cuerpo más o menos preparado. Pero llegaba un momento que queríamos levantar la cuchara o el tenedor y nos temblaba la mano porque era una cosa que teníamos que preparar el cuerpo en un mes. Claro, tremenda la disciplina y pegarle la gimnasia. Fue tremendo, tremendo, tremendo. Pero lo hicimos. Lo hicimos porque queríamos ir. Llegan a México y se encuentran que era una cosa grosa, grande, ¿no? Cuando ven a las rivales... Contame... Claro, imaginate que nosotros jugábamos, entrenábamos en potrero, en esas canchitas de auxiliares de ferrocarril, que era lo que le prestaban a este hombre porque él había sido empleado del ferrocarril, no sé qué, que tenía un lazo entre el ferrocarril y él. Entonces, inclusive, cuando jugaban, después que había llovido, quedaban las huellas de los botines de los que habían jugado y nosotros jugábamos ahí arriba, así que cuando te caías... Te rompían. Te rompían las rodillas, como nada. Pero bueno, allá fuimos. Entonces, de pronto, de jugar en esos... en esos potreros, entrar al Estadio Azteca... ¿En el Azteca jugaron? ¿En el mítico Estadio Azteca? En el Estadio Azteca. Que era una cosa... vos no sabías cómo... ni levantabas la cabeza porque no sabías... no podías porque era un monstruo para nosotros eso. Y el pasto era un alto así. O sea... ¿Una alfombra? Una alfombra de pasto que se te hundía el pie adentro. También, para jugar, había que jugar también ahí, ¿no? Y este... y bueno... nosotros fuimos, yo te digo, llegamos allá y no teníamos ni camiseta. Porque las camisetas quedó este hombre de mandarlas. Lo único que teníamos era el buzo que nos había regalado el... ¿La UTA? La UTA. Nos había regalado. Entonces decía Argentina que después lo tuvimos que borrar porque decía Argentina así, decía UTA abajo. Y como sonaba feo nos hicieron sacar las letras de abajo. Entonces decía Argentina nada más. y bueno, fuimos y empezamos a entrenarnos, qué sé yo, y bueno, hicieron el primer partido México-Argentina. Contra el local. Contra el local tuvimos que jugar con la ropa que nos... nos compraron los mismos mexicanos porque nosotros no teníamos ropa para jugar. No teníamos capiseta, no teníamos pantaloncito, no teníamos nada. Medias, todos nos tuvieron que dar. Parece una película lo que estás contando. Fue tremendo y te digo, igual se fue para adelante y bueno, se disfrutó y... pero un poco inconscientemente, ¿viste? Nosotros tampoco nos hacíamos mucho problema, ¿viste? ¿Mucha gente en la cancha por ejemplo del Partido de México? Y mirá, yo no me acordaba, yo sé que eran miles de personas porque ahí entran 80.000 personas pero 25.000 personas seguro. era muy, muy, muy fanatizado el pueblo mexicano. ¿Pasaba eso que ustedes estaban jugando un mundial de fútbol en México encima contra el local 25.000 personas en Argentina? ¿Sabía la gente más allá de tu familia que estaba ocurriendo eso? No, no creo. No creo porque nosotros habíamos jugado, habían ido antes de que nosotros fuéramos al mundial habían ido las mexicanas, las habían llevado a jugar con nosotros para hacer una una especie de pre un amistoso pero para medirse. Claro, para hacer un premundial como para decir bueno, a ver, para que la gente esté, si le ganábamos nosotros si nos ganaban las mexicanas a ver qué hacíamos. Le ganamos nosotros. A ganar a ustedes. Dos a uno. Y este con Nimo de refería. Guillermo Nimo era el... Imaginate cómo ganamos. Echaba una mexicana que se llevaba, viste, bueno, igual se pero las mexicanas jugaban muy bien. Jugaban bien. Muy bien. Tenían hasta podólogos. No me digas. Ya había como que... Sí, bueno, ya hacían unos años ya que habían ido a Europa a jugar un par de mundiales. O sea, que tenían experiencia en eso. Y nosotros fuimos de un potrero a jugar al estadio Azteca. Sí, sí, estás hablando que ni la ropa tenían. Fue casi una patriada en ese sentido, ¿no? Sí, sí, fue una patriada. ¿Y cómo fue el partido debut? Contame cómo salió. No, nos ganaron las mexicanas, nos ganaron las mexicanas. No me acuerdo ahora cómo fue, si fue 2 a 0, no me acuerdo. Aguantamos lo que pudimos, pero... Bueno, yo estuve en el banco en esa época. Pero el equipo que fue a jugar allá jugaba muy bien, tenía muy buena jugadora. Yo no he visto hoy inclusive al seleccionado que juega bien también, pero era otro juego, era el mismo juego que jugaba Argentina en esa época, era el fulbito. Fútbol de toque, fútbol de ataque, no tanto precaución para defenderse, sino más vocación para atacar. Ese estilo sudamericano. Claro, ese era el fútbol que se jugaba en esa época. Pasa la primera fecha y dicen, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Quién estaba, Carlos, disculpadme, de la delegación? ¿Ustedes hacían un poco también las veces de contacto con las autoridades del Mundial? ¿Tenían algo...? No, nosotros teníamos... a cada equipo tenía un edecano, eso sí, que era lo que... Sobre todo porque la mayoría de los equipos hablaba otro idioma. Claro. Nosotros no porque éramos de acá, de América, pero, por ejemplo, las inglesas, las francesas, las dinamarquesas, las danesas y las italianas necesitaban... Pero nosotros también teníamos una que era la que se ocupaba si nosotros nos pasaba algo, si necesitábamos algo. Nos llevaban a lugares, por ejemplo, a pasear. ¿Cómo las trataban los mexicanos y la gente? Muy bien, muy bien, muy bien, espectacular. Nos trataban muy bien y yo encima, como soy muy sociable, tengo ese... No sé cómo llamarlo. Ese don. Entonces, también tenía muchas invitaciones que no podía ir, por supuesto, porque a mí me dijeron, usted vino a jugar, no a pasear, ¿no? Porque yo tenía invitaciones, me llevaban, me invitaban... Aparte que soy muy dada, yo no tengo problema y sobre todo con los chicos. Entonces, generalmente, tenía invitaciones. una nena me llamaba siempre por teléfono, voy a contar una anécdota de lo que me pasó. Siempre me llamaba por teléfono y ella me decía que me veía jugar y qué bien que jugaste y por ahí yo no había jugado, pero bueno, ella se imaginaba que yo jugaba. Le digo, ah, bueno, sí. Y me llamaba siempre y charlaba, y un día me dice, yo quiero que vengas a mi casa. Entonces, yo le digo, bueno, avisarle a tus papis y si ellos están de acuerdo, yo no tengo problema e ir a visitar. Yo, la verdad, no tenía ningún problema. Y entonces, al ratito, al teléfono, porque aparte, todo lo que llegaba, todos los llamados, las cosas que llegaban iban a la 16, yo era de número 16. Porque, claro, como yo me iba a tomar mate con las mucamas y con los conserjes, ¿a quién conocían más? A la pelo. Porque soy la que, yo me doy con todo el mundo, entonces siempre me conoce todo el mundo porque soy así, me doy. Tenés el apodo que tuvo Maradona que empezó a jugar, Maradona hace tiempo, así, pelusa. Y, bueno, la cuestión que, me llaman por teléfono atrás, me pasan una llamada, era la mamá de la nena, me dice, ¿es verdad que usted es jugadora argentina? Le digo, sí, señora. Dice, ay, la nena nos decía que hablaba con una jugadora argentina y no le creíamos. Dice, ah, dice, una jugadora te va a dar bolilla, qué sé yo. Le digo, sí, señora, nosotros hablamos dos o tres veces por semana, no todos los días. Le digo, pero cuando yo puedo hablar con ella, hablo. Y charlamos un rato. Le digo yo, sí, sí. Y se me dijo que te invitó, sí. Le digo yo, yo fui la que le dije que hablara con usted. Sí, pero un honor, qué sé yo, la voy a buscar. Me vino, dice, bueno, a tal hora, yo la paso a buscar por el hotel. El hotel es un urgente, es muy conocido allá. Y, bueno, apareció, en esa época estaban los coches esos, viste, que me dían. Sí, tipo nave o barco. de metro. Yo vi un cochazo, porque ahora no se usan más esos coches, pero en esa época, sí, el que tenía plata se compraba esos cochazos grandes, ¿no? Un cochazo y una señora elegante, así que sale y pregunta por mí. Y yo soy yo, qué sé yo, para colmo me dijo, si quería, invité a dos compañeras mías y me la llevé conmigo. Así que nos llevaron a un lugar que vos entraba de plato, fabuloso, con escalera, qué sé yo, y nos sirvieron un cóctel, qué sé yo, no sé, me acuerdo lo que tomábamos, con masa. Estrellas del deporte. No, ya éramos estrellas totales, eso ni decirlo. Así que, bueno, empezamos a charlar y en eso aparecen como como 30 nenes. La nena se había dedicado en ir por todo el barrio a contarle a los amiguitos que había jugadoras argentinas en la casa. O sea que tuvimos que ponernos a besar y a firmar autógrafos para los nenes del barrio. Pero bueno, a mí me regalaron una, que después alguien me hizo el favor de hacérmela desaparecer, una copita Rimmel, Rimmel, ahí se llamaba la Rimmel de oro para ponerme en el caso, monedas de plata, antiguas y no me acuerdo qué par de cosas más me regalaron pero la verdad que me atendieron estaban recontra contentos de que yo haya ido a la casa, que atendía a la hija, a los chicos, o sea que estaban chochos. Son muchas historias, es muy rica la historia que estás contando. Mary, vamos a ir un poquito de música, si se puede, y a la vuelta el partido con Inglaterra fue el segundo partido del mundial. Sí. Y ahí me contás entonces de ese enfrentamiento que aparte ya, no solamente por lo que pasó después, ya había una rivalidad, una pica, incluso la historia famosa de Ratín en el mundial 66. Que se le sentó a la reina. Claro, y que destrujó el banderín, o sea que ya había una pica con los ingleses y en este caso con las inglesas. Nos lo va a contar después de que escuchemos un poquito de música, es imperdible lo que estamos charlando con María Esther Ponce Pelu, pionera del fútbol femenino y con una historia increíble que es el mundial de México que estamos desarrollando en esta demasiada tarde. Adiós.